Hola, sean muy bienvenidos a Detrás de los Cortos, el programa que devela el lado B de los cortos del cine independiente argentino. Hoy les presento una nueva propuesta de un grupo joven de productores y directores de Intriga Producciones, llamado Sólo un Sueño. ¡Acción! ¡Acción! Al parecer esta guionista sí quería aparecer en el corto. ¿Más? Hola, ¿es Daniel? Por lo visto esa casa estaba llena de fantasmas. Por lo visto este director joven no es fácil de conformar y hizo repetir las escenas una y otra vez. ¡Gracias! 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 insoportable no se conforma con nada no hay nada que le venda bien a este joven actor lo hicieron gritar hasta dejarlo disfónico acción ah no ah 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 por lo visto el actor no le tenía tanto miedo a los fantasmas y se puso a bailar una cumbia en las escaleras hay alguien no 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 Me comí una garretilla. La puerta está abierta No puedo La puerta está abierta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto fue el Lado B de Solo un Sueño. Espero que lo hayan disfrutado y sepan que esto es un producto de Intrigas Producciones. Un muy buen corto que está en los cines disponible para que ustedes puedan verlo tanto en su versión 2D como en su versión 3D. Un producto de un equipo de guionistas y directores muy jóvenes que están esperando su oportunidad para saltar al gran cine argentino. Esto fue todo por hoy y nos veremos en la próxima emisión de Detrás de los Cortos.